Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este domingo para compartir la palabra de Dios. Es un privilegio poder abrir las Sagradas Escrituras y recibir el consejo de Dios que tanto necesitamos. Y en esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se titula Cristo y el Coronavirus, un mensaje de esperanza para pacientes COVID-19. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículo 37 en adelante. Jeremías se encuentra en medio del exilio babilónico. La ciudad de Jerusalén está destrozada. Los niños están muriendo. No hay comida, no hay alimento. Hay enfermedad, hay infecciones, hay desgracia. Y en medio de esta desgracia el profeta Jeremías dice, Lamentaciones 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Desde enero de este año 2020, el mundo entero ha sido golpeado por la terrible infección del coronavirus. Millones de contagios han ocurrido y estamos cerca de alcanzar el medio millón de muertos alrededor del mundo y casi 20 mil muertos en nuestro país, en México. Y si bien es cierto que el número de muertos no se compara con los 50 millones de personas que fallecieron durante la gripe española en 1918, ni tampoco se compara con la terrible peste negra que arrasó con la vida de más de 200 millones de personas en toda Europa durante el siglo XIV, lo que sí es cierto es que el coronavirus es una infección muy contagiosa, una enfermedad terrible, que ha traído terror, miedo y sufrimiento a un sinnúmero de familias. De hecho, aquí mismo en nuestra congregación Vida Nueva para el Mundo, hemos sabido de varias personas que han sido contagiadas, infectadas por este terrible virus, e incluso hermanos que han perdido la vida, muy amados y muy cercanos, que han muerto como consecuencia de esta enfermedad. Por esta razón es muy importante saber qué dice Dios respecto a esto, cuáles son sus pensamientos, cómo podemos comprender la palabra de Dios en el contexto de los muertos y de los infectados, algunos creyentes, otros no creyentes. Dios no guarda silencio respecto a este asunto, Dios no está ajeno ante esta enfermedad y es importante saber que Dios no disfruta, Él no se goza, Él no se alegra de las muertes de los infectados. El Señor dice en el profeta Ezequiel capítulo 33, versículo 11, No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo no quiero su muerte, yo no quiero su desgracia ni su destrucción, no quiero sus enfermedades. No disfruto con eso, pero quiero que se vuelvan a mí, oh casa de Israel. A continuación vamos a formular algunas preguntas acerca de este tema y vamos a buscar la respuesta en Dios, principalmente en su palabra. Y la primera pregunta que quiero formular es la siguiente, ¿dónde podemos encontrar los pensamientos de Dios con seguridad, con certeza, acerca del coronavirus o de cualquier otra enfermedad? Y la respuesta es sencilla, la opinión de Dios acerca del coronavirus se encuentra en su palabra, en la Biblia. Si deseamos que Dios hable en medio de la enfermedad, debemos ir a su revelación directa por medio de este maravilloso libro, la santa palabra de Dios. Dios tiene una opinión. Dios ha hablado y seguirá hablando por medio de su palabra acerca de esta pandemia. Pero, ¿cómo podemos estar seguros que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios? Tal vez tú estás escuchando este mensaje y tú no eres creyente y dices, bueno, yo tengo mi opinión acerca de esta pandemia. Los doctores tienen sus opiniones, los infectólogos. Pero, ¿cómo puedo yo saber realmente que la opinión de Dios se encuentra en la Biblia? Quiero hablarte de dos testimonios que nos aseguran que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Dos testimonios. El primero es el testimonio interno. La misma Biblia en sus páginas asegura ser la palabra viva del Dios verdadero. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos hablan de que las palabras contenidas en este libro no son palabras de los hombres, sino que son la mismísima palabra del Creador del Universo. Vamos a ver tres pasajes que aseguran esta verdad. El primero es el Salmo 19, versículo del 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice así. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor, escucha esto. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Versículo 10, son más deseables que el oro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Así que la palabra del Señor es verdadera, es pura, es recta, es perfecta, es clara, es confiable. Nos está diciendo la propia Biblia en el Salmo 19. Una segunda evidencia la encontramos en el Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6, voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, como se hacía en la antigüedad. Se purificaba la plata una, dos, tres, cinco, siete veces para que quedara de ley 100%. De la misma manera, la palabra del Señor, los 66 libros de la Biblia son palabras limpias. Y en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice la Biblia. Toda la escritura, todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra griega que se tradujo aquí, inspiración, en el versículo 16, es una palabra que significa que Dios sopló la palabra. Dios habló, Dios sopló y entonces los santos hombres de Dios, los que fueron escogidos por el Señor para plasmar la palabra, recibieron esa palabra que salió de la boca de Dios y plasmaron no sus ideas de ellos, no la palabra de ellos, sino la palabra de Dios. La Biblia no contiene errores en sus autógrafos originales, la Biblia está completa, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante y la Biblia es eterna. Ese es el testimonio interno que te estoy enseñando para que tú sepas que no estamos tratando con un libro natural, sino con un libro sobrenatural. Pero además de este testimonio interno, quiero darte en segundo lugar un testimonio externo. Y este segundo testimonio dice que la Biblia ha demostrado tener poder y autoridad extraordinaria para transformar la vida de millones y millones de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por más de seis mil años, la palabra de Dios ha transformado los corazones, ha transformado las vidas de aquellos que han depositado su fe y su confianza en ellas. El predicador John Piper dice que hay una gloria divina que brilla a través de las escrituras y que encaja perfectamente en el hueco conforma de Dios que hay en nuestro corazón. Esto confirma la veracidad y el valor absoluto de la Biblia. Yo creo, dice Piper, que en toda alma humana hay un hueco conforma de Dios, es decir, un conocimiento indirecto de Dios. Y la Biblia aclara esta verdad en Romanos capítulo 1, verso 19, donde dice lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos porque Dios lo ha manifestado en la creación. Así que no tenemos excusa. Dios se ha revelado a través de la creación, a través del universo y desde un niño chiquito de cuatro o seis años que se da cuenta del sol y de la luna y las estrellas y de su propio cuerpo y los animales y las plantas y los árboles. Y le pregunta a su papá, papá, ¿quién creó todo esto? ¿Cuál es la respuesta? Dios. Dios, el Dios poderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero y es el Dios que creó todas las cosas y que ha tenido el poder por medio de su palabra de transformar millones de vidas. Esa es la evidencia externa. Y esto nos conduce a una segunda pregunta dentro de nuestro mensaje. Y esta segunda pregunta es, bueno, si realmente la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál es la opinión de Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca del coronavirus? ¿Qué dice Dios acerca de los tsunamis, de los terremotos, de las enfermedades, de las desgracias? Y para intentar responder esta pregunta, quiero antes hablarles de un hecho histórico y después de un hecho bíblico. Y después vamos a comparar el hecho histórico con el hecho bíblico y vamos a obtener una conclusión bíblica. El hecho histórico es el siguiente. Un evento que ocurrió el domingo 26 de diciembre. Domingo 26 de diciembre del año 2004. En esa fecha, un terrible tsunami azotó las costas del Pacífico Asiático, terminando con la vida de más de 200,000 personas. Indonesia fue el país más afectado, con 126,000 muertos en pocos minutos. Desde luego esto incluyó a cientos de iglesias que se estaban congregando en estos países, sobre todo en Indonesia. Los hermanos cristianos habían levantado temprano, estaban a la hora del servicio, en la mañana. Y de pronto llegó este tsunami, se llevó a todos, destruyó todas las iglesias y terminó con la vida de más de 200,000 personas. Imaginemos los turistas que estaban en las playas, estaban de vacaciones, estaban algunos hermanos celebrando la cena del Señor y en pocos minutos todos murieron. Esto trajo un enorme sufrimiento, no solamente a ellos, sino también a todas sus familias. Ese es un hecho histórico. Ahora vamos a revisar un hecho bíblico, porque ante esta terrible tragedia, encontramos un relato verídico, histórico, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, cuando los discípulos de Jesucristo se encontraban en medio del mar, con el Señor Jesucristo en la barca, y de pronto surgió una tremenda tormenta, con olas gigantescas, todos comenzaron a aterrarse, se llenaron de miedo, pensaron que iban a morir en ese momento. Y quiero leer este pasaje, en Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, en la Biblia de las Américas, versión Biblia de las Américas, dice así. Ese día, caída ya en la tarde, les dijo Jesús, pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca, se estaba hundiendo. Verso 38, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosígate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que a través de este hecho bíblico claramente aprendemos que Jesucristo tiene poder absoluto y soberano sobre las tormentas, sobre los tsunamis, sobre el viento, sobre el mar, y sobre las desgracias y el sufrimiento humano, y sobre el coronavirus. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el soberano rey que gobierna sobre su creación, sobre absolutamente todo. Él es Dios mismo en la carne, y por él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo no está acorralado por la amenaza del coronavirus como asustado, sin saber qué hacer, o pensando que se salió de control esta pandemia. De ninguna manera, él sigue siendo el soberano gobernante de todas las fuerzas naturales y sobrenaturales. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Colosenses 1, 15, la versión Reina Valera 60, dice, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Pero, el hecho histórico en Indonesia, aquel tsunami en donde murieron más de 200 mil personas en pocos minutos en Asia, nos lleva a una conclusión al interpretar estos dos hechos, el tsunami en Asia y la tormenta en el mar de Galilea, en Marcos capítulo 4, entonces, ¿cuál es la conclusión? Y la conclusión de estos dos hechos es que Jesucristo pudo haber detenido el tsunami que golpeó las costas de Indonesia, pudo haber impedido que ese tsunami diera con las iglesias cristianas y con todas las casas, y pudo haber impedido que más de 200 mil personas murieran en pocos minutos, y no lo hizo. No lo hizo. Por otra parte, sabemos que la Biblia nos enseña que el Señor siempre hace lo bueno, siempre hace lo correcto, siempre hace lo sabio, siempre hace lo justo. Entonces, al permitir Jesucristo que ese tsunami pegara contra Indonesia y arrasara con la vida de esas personas, había un propósito sabio, un propósito justo, un propósito bueno, un propósito de Dios detrás de este desastre que nosotros no alcanzamos a comprender. Esa es la conclusión. Ahora vamos a trasladar esa conclusión a nuestro problema actual. Lo que está pasando con la pandemia del coronavirus es exactamente lo mismo. Cristo sigue teniendo control y autoridad y el poder para detener los contagios, para detener las muertes por COVID-19 en cualquier momento, porque Él sabe dónde se originó el coronavirus, sabe quién fue el primer ser humano contagiado, sabe quiénes y cuántos serán contagiados y sabe quiénes y cuántos morirán. Él tiene el poder para detener las fuerzas del virus, para detener las fuerzas de Satanás y de la muerte, y no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque hay propósitos nobles, santos, justos y verdaderos detrás de esta pandemia que ni tú ni yo alcanzamos a comprender con nuestra mente tan limitada. Si a través de esta pandemia y de los más de cuatrocientos y pico mil muertos que van, se ha salvado alguna persona en un hospital que no conocía del Señor y que quedó infectada de coronavirus y de alguna manera escuchó el mensaje del Evangelio y se arrepintió y le entregó su vida a Cristo, entonces bajo la óptica de Dios el coronavirus valió la pena. Por eso Él lo permitió, entre muchas otras razones. Salmo 33, versículo 10 y 11. Salmo 33, versículo 10 y 11. Voy a leer la nueva traducción viviente. Escucha estos versículos, por favor. Dice, El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Verso 11. Subráyalo en tu Biblia. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados. Los propósitos de Dios son santos, son nobles, son justos, son para salvación, son para bendición. Y a pesar del coronavirus y de Satanás y de las enfermedades y de todos los males de este mundo, los planes de Dios y sus propósitos jamás serán frustrados. Él es el Dios soberano. Y esto nos lleva a una tercera pregunta dentro de nuestro desarrollo. Y esta tercera pregunta es, bueno, si Dios es soberano, si Dios está permitiendo esto, si ya conocimos que la Biblia es la palabra de Dios y Él está permitiendo esto y no lo va a detener hasta que Él lo decida, entonces la tercera pregunta es, ¿cómo debemos comprender entonces el coronavirus? ¿Cómo podemos comprender esto? Y para responder esta pregunta debemos conocer las siguientes verdades bíblicas. Número uno, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, Dios ordenó que toda la creación se sujetara a corrupción, que todos los seres vivos del reino animal, del reino vegetal y de la raza humana murieran y experimentaran enfermedad y corrupción de sus cuerpos al morir, incluidos Adán y Eva y todos sus descendientes. Así que aunque tú seas creyente y ames al Señor Jesucristo, estamos sujetos bajo esta maldición de Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y Dios sujetó todas las cosas a corrupción. No podemos escapar de esta corrupción física, de enfermarnos algún día, de que transcurran los años, de que lleguemos a la vejez, que nos enfermemos eventualmente y muramos. No podemos escapar de eso. En Romanos capítulo 8, versículo 20, el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esto es Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, va a llegar un día cuando Cristo regrese a este mundo donde se va a acabar esta maldición de corrupción y de muerte. Cuando Cristo gobierne sobre de su pueblo, se acabó la muerte, se acabó el sufrimiento, se acabaron los virus, se acabaron los males, se acabó la corrupción. Pero aunque tú creas en Cristo y estés sujeto a corrupción y tengamos que morir y eventualmente Dios pudiera permitir que un hermano en Cristo o una hermana se infectara del coronavirus e incluso que muriera, hay un propósito santo. Porque vas a ver al Señor en su gloria. Y hay una diferencia también entre una persona creyente y una no creyente que pudiera morir de coronavirus, porque aunque los cristianos estamos sujetos a corrupción, la diferencia es que el creyente no sufrirá la ira de Dios, porque Cristo nos libra de la ira de Dios. Así que los cristianos moriremos un día como los incrédulos debido a la caída, pero la diferencia es que somos y seremos salvos de la ira de Dios. Una segunda verdad para comprender lo que está pasando con el coronavirus es la siguiente. Dios a veces permite la enfermedad en sus hijos, en su pueblo, como un juicio que purifica y rescata sus vidas de seguir pecando. Repito. Número dos, Dios a veces permite la enfermedad en su pueblo, en sus hijos, como un juicio, porque esa persona, ese hermano, se encontraba en pecado. Entonces, como un acto de misericordia, Dios envía la enfermedad para que ese hermano vuelva al camino o Dios puede permitir que ese hermano muera por esa enfermedad para llevarlo al cielo e impedir que siga teniendo rencor contra su prójimo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, por favor, versículo 29 en adelante. 1 Corintios 11, 29 al 32. Un pasaje muy interesante donde el apóstol Pablo está dando instrucciones acerca de la cena del Señor, esta celebración que tenemos, este memorial que hacemos los cristianos en honor a Cristo, donde recordamos su muerte y recordamos su resurrección y anunciamos su venida. 1 Corintios 11, 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, muchos duermen. Esta palabra dormir se refiere a la muerte física. Así que si hay el caso, si existe el caso de un hermano, de un cristiano que está en pecado y se atreve a tomar la cena del Señor indignamente, tú sabes que estás en pecado, que estás viendo pornografía, que estás en adulterio, que estás en mentiras, que odias a una persona, que traes rencor contra tu exesposa y aún así te atreves a tomar la cena del Señor, tú estás en pecado. Y dice aquí Pablo, que estás comiendo juicio para ti, de tal manera que pudieras enfermar e incluso morir. El Señor disciplina a sus hijos como niños pequeños para que no seamos condenados con el mundo. Esa es la segunda verdad por la cual Dios podría permitir que alguno de sus hijos se infectara de este virus o de cualquier otra enfermedad y que incluso pudiera morir por un acto de misericordia del Señor. Vamos a la tercera verdad para poder comprender el coronavirus. Número tres. Dios a veces usa la enfermedad para juzgar a aquellos que lo rechazan y se entregan al pecado. Si tú eres una persona que no conoces al Señor, que no te interesa conocer del Señor, que has rechazado el Evangelio, que no te importa Dios, que vives para ti mismo, para tu dinero, para tus placeres, tú estás en peligro, querido amigo. Porque Dios puede usar una enfermedad mortal como lo es el COVID-19 para juzgar tu soberbia. Y esto lo vemos claramente en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 20. Voy a leer la nueva traducción viviente. Aquí en el Libro de los Hechos encontramos al rey Herodes, lleno de soberbia, lleno de orgullo, dando discursos delante del pueblo, sintiéndose Dios mismo. Dice Hechos 12, 20, nueva traducción viviente. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, para congraciarse con Herodes, versículo 21. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Desde luego, versículo 22, el pueblo le dio una gran ovación, gritando, esa es la voz de un Dios, no la de un hombre. Lo elevaron a nivel de Dios y Herodes recibió esa aclamación, esa adoración de parte del pueblo que quería congraciarse con él. Pero vean lo que dice el versículo 23. Entonces, al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad. Al instante, a los pocos segundos, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle gloria a Dios, así que murió carcomido por gusanos. Dios puede enviar un juicio, una enfermedad sobre una persona soberbia, sobre una persona orgullosa, que niega a Dios, que quiere la gloria para sí mismo y Dios puede juzgarla con la misma muerte, como lo vemos aquí en Hechos capítulo 12. Y la cuarta verdad para poder comprender el coronavirus es que todos los desastres naturales, inundaciones, hambrunas, tsunamis, pandemias, son un trueno de la misericordia y de la voz de Dios, llamando a todas las personas en todos los lugares del planeta que se arrepientan y depositen su fe y su confianza en Dios. Cuando ocurre una desgracia, un terremoto, miles de muertos, un tsunami, una pandemia, una enfermedad, el coronavirus, Dios está tronando desde el cielo con su voz y nos está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. En los tiempos de Cristo, en Lucas capítulo 13, versículo 4 y 5, se cayó una torre en un pueblecito llamado Siloe y cuando cayó esta torre mató a algunos, 18. En Lucas capítulo 13, versículo 4, Jesús dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloe y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, no eran más culpables. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El mensaje de Dios es arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento del griego metanoía quiere decir un cambio de mente, una profunda transformación espiritual al darnos cuenta que somos pecadores, que no hay nada en nosotros, ninguna buena obra que pueda agradar a Dios. Por más buena persona que seas tú, por más buen padre y buen empleado y un gran empresario y has ayudado a los pobres y le has dado alimento a los niños de la calle y has construido orfanatorios, todas tus buenas obras no alcanzan para salvarte. Tus buenas obras son como trapos sucios de inundicia delante de Dios porque la salvación, queridos amigos, no es por obras. No hay nada que puedas hacer para salvarte. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Quiero terminar este mensaje dirigiéndome primero a aquellos hermanos en Cristo que se han enfermado de coronavirus. Quiero darles un mensaje de esperanza. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, has caminado con el Señor, has vivido conforme a los mandamientos de la palabra de Dios, si tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a su Hijo Jesucristo, pero has enfermado de coronavirus, quiero decirte que Dios está definitivamente probando tu fe una vez más para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en gloria, en honra y en alabanza hasta que Jesucristo sea manifestado. Quiero darte ánimo. Quiero decirte que esta prueba va a pasar. Que Dios tiene un propósito noble, santo, justo. Detrás de esto viene algo muy bueno para tu vida. Porque tu fe va a ser fortalecida. Tienes que seguir firme en Cristo. Recuerda que Cristo murió por ti en la cruz y lo que tú y yo podamos estar sufriendo en este mundo no se compara en nada con los sufrimientos que Él llevó en la cruz por nosotros. Desde luego la mayoría de los hermanos que se encuentran contagiados piden oración por sanidad. Quieren vivir unos años más en este mundo disfrutando del Señor, congregándose en la iglesia, tener tiempo para sus hijos, para su matrimonio, para casarse en el futuro, para disfrutar de sus nietos, de sus trabajos. Si ese es tu caso, si tú eres un amado hermano o amada hermana en Cristo, como conozco varios que están infectados en este momento, incluso dentro de nuestra iglesia, yo quiero compartir contigo algunos pasajes bíblicos que te van a ayudar a comprender cómo puedes orar para recibir sanidad divina conforme a la voluntad de Dios. El primer pasaje que te quiero compartir está en Isaías capítulo 53. Pasaje muy conocido del siervo sufriente, un pasaje profético escrito por el profeta Yeshayahu, Isaías. Capítulo 53, verso 4 y 5. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice así. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, sobre Jesús. Y por sus heridas hemos sido sanados. Algunos teólogos han argumentado que este pasaje se refiere solamente a nuestras enfermedades espirituales. Y esto es cierto, porque la enfermedad más grave del ser humano, la más devastadora enfermedad del ser humano, no es el coronavirus, es el pecado. Sin embargo, hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos abre una puerta de esperanza para asegurar que Jesucristo en la cruz llevó nuestras enfermedades espirituales, nuestro pecado ciertamente, pero también llevó nuestras enfermedades físicas cuando moría en la cruz. Ese pasaje está en Mateo capítulo 8, versículo 14 en adelante. Mateo 8, verso 14, nos relata cómo Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en la cama con fiebre. Y entonces Jesús tocó sus manos y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús, qué precioso Jesús en su ministerio público llegó a la casa de la suegra de Pedro, la señora estaba enferma, ahí seguramente había escuchado el evangelio, la tomó de sus manos, reprendió la fiebre, esta hermana se levantó de la cama, estaba sirviéndole, luego le trajeron una multitud de endemoniados, de enfermos y lo sanó a todos Jesús. Pero ahí no acaba este relato. Leamos el versículo 17, Mateo 8, 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si tú estás enfermo, amado hermano, amada hermana, o conoces a alguien que esté enfermo, podemos clamar al Señor por sanidad física sobre la base del sacrificio de Cristo porque en ese sacrificio él llevó nuestras enfermedades espirituales, nuestros pecados y maldiciones, pero también él tomó nuestras enfermedades físicas y Dios en su misericordia será el que obre conforme a su voluntad y siempre te dará lo mejor y si en sus planes estás sanarte milagrosamente, él te sanará milagrosamente. Otro pasaje que nos da esperanza si tú te encuentras enfermo y eres creyente está en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16. Santiago 5, 14 al 16. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice así, pon atención. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos, a los pastores de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si tú estás enfermo, llama a tus pastores, contacta a tus líderes en la iglesia, a la persona que te está disipulando o a los ancianos de la iglesia y que oren por ti. Versículo 15. Dice, una oración ofrecida con fe sanará, sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado, será perdonado. Subraya la palabra sanará y aprópiatela en tu corazón. Es la palabra griega SOSO, S-O-Z-O, SOSO, que significa mantener seguro a alguien o sanar de una enfermedad a alguien. Verso 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que seáis sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, dice la nueva traducción viviente. Así que si tú estás enfermo, llama a tus pastores, llama a los hermanos de la iglesia por teléfono si no pueden visitarte. Júntate ahí con tus familiares, con tu esposo, con tus hijos y pídanse perdón y oren fervientemente al Señor ungiendo a la persona con aceite. Tomas un poquito de aceite, se lo pones en su cabeza y le suplicas al Señor que ponga sus manos sanadoras en el cuerpo del enfermo y Dios puede hacer un milagro de sanidad. hemos visto muchos milagros de sanidad a lo largo de los años. Definitivamente Dios puede sanar a un creyente que ha contraído COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Ahora bien, debemos comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que si en su voluntad buena, agradable y perfecta el Señor tiene en sus planes que tú te vas al cielo, que se cumplieron tus días aquí en la tierra, que has terminado la carrera, que has cumplido con el propósito que Dios te dio y el Señor considera que eres más útil en el cielo y en la tierra, entonces el Señor puede permitir que tú empeores y que seas llamado a la presencia de Dios y que mueras en esta vida. Eso el Señor lo puede permitir. Él es soberano. Nosotros le pertenecemos a Él. No le eches la culpa al virus. Ah, si este virus no hubiera brotado en China en enero, yo hubiera vivido hasta los 95 años y ahora que apenas tengo 50 y tantos, 60 y tantos o que soy un joven de 20 o de 30 o de 40 años, ahora resulta que me voy a morir por culpa del virus. No, no, amado hermano, no es por culpa del virus. Hay un Dios soberano que gobierna sobre el virus. Ya lo vimos en los primeros puntos de la predicación. Si la voluntad de Dios es llamarte a la presencia de Él, quiero darte las siguientes instrucciones. Número uno, prepárate para encontrarte con el Señor. pide perdón de cualquier pecado, pide perdón a tus familiares más cercanos, reúnete con tus familiares. Si te van a trasladar al hospital, tú no sabes si vas a vivir o vas a morir, reúnete con tus familiares más cercanos, ponte a cuentas con el Señor, pide perdón al Señor porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número dos, recuerda que para nosotros los creyentes el vivir es Cristo y el morir es ganancia decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y lo que ahora lo vivo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios y si muero me sale mejor es ganancia para mí. Número tres, aférrate a la roca de salvación mientras tengas que pasar días de sufrimiento aquí en la tierra conectado al oxígeno o que seas trasladado a un hospital o que te pongan ciertos medicamentos o que sufras en ese hospital debes aferrarte a la roca de salvación porque pronto mi hermano o mi hermana vas a encontrarte con el Señor sentado en su trono de gloria. ¡Qué bendición tan grande! Entrégale en cuarto y último lugar entrégale al Señor tus preocupaciones por tu esposa tus hijos ¿qué va a pasar con mi trabajo y con el dinero y mi esposa? Soy joven tengo dos niños chiquitos tengo cuatro nenas pequeñitas tengo adolescentes en la casa todavía necesito estar muchos años aquí o quiero seguir predicando no te angusties no tengas miedo aférrate a la palabra de Dios y mientras pases estos días de sufrimiento debes memorizar la palabra y no permitir que nada obstruya tu comunión con Dios el Salmo 18 versículo del 1 al 6 es un buen ejemplo para aferrarnos a la palabra de Dios si tú te encuentras enfermo y tienes temor porque no sabes si el Señor quiera sanarte o el Señor quiera llevarte aférrate a su palabra Salmo 18 verso del 1 al 6 dice el salmista te amo oh Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío mi libertador Dios mío fortaleza mía en ti confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio dilo conmigo desde tu casa invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos me rodearon ligaduras de muerte y coronavirus por todas partes torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del sepulcro del seol me rodearon me tendieron lazos de muerte verso 6 en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos Dios está escuchando nuestras oraciones y Dios nos va a dar lo mejor muchos se enojan con Dios pastor estuvimos orando tres semanas ungimos a mi mamá con aceite y le dio el coronavirus y usted dijo que Dios la podía sanar y ella se murió gloria a Dios que murió si tu mamá era creyente está en el cielo cuál es el problema por qué nos quejamos tanto por qué nos aferramos tanto a este cuerpo que se destruye que perece que se pudre por qué somos tan egoístas y queremos retener a esa persona para nosotros sentirnos contentos el que gobierna aquí es Dios el jefe es Dios no eres tú hermano entrega este sentimiento al Señor quiero terminar dirigiendo un mensaje para los enfermos de COVID-19 que no son creyentes si tú no eres creyente es urgente que comprendas tu gran necesidad de acercarte a tu creador porque tus días en la tierra podrían estar contados y nosotros estamos orando con un equipo de personas por ti que Dios a través de su espíritu abra tu entendimiento quebrante tu orgullo y puedas conocer a tu creador y a su hijo Jesucristo debes comprender que eres un pecador y que el hecho de ser un pecador te pone en deuda con Dios debes comprender que has ofendido a Dios que le debes una vida santa perfecta obediente verdadera que no tienes demostramos en los primeros puntos que la Biblia es la palabra de Dios y quiero citarte un versículo en Eclesiastes capítulo 7 verso 20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque debes entender que Dios es justo y que no puede pasar por alto tu pecado porque el alma que pecare esa morirá Ezequiel 18 4 debes comprender que tú no puedes pagar la deuda que tienes con Dios porque ninguna buena obra es suficiente para poder agradar a Dios no importa la religión que tú tengas si eres católico romano testigo de Jehová protestante cualquier religión que tú menciones no sirve para salvar tu alma porque el único que puede salvarte es Cristo no una religión debes comprender que Dios no puede perdonar el pecado sin que la deuda haya sido pagada porque la paga del pecado es la muerte la muerte espiritual la muerte física la muerte eterna pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y debes comprender que solamente Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz pagó la deuda que tú tienes con Dios Cristo en la cruz estaba muriendo por tu culpa por tu pecado por tu maldad Cristo en la cruz ofreció una vida perfecta en obediencia perfecta en santidad perfecta en verdad y en justicia al Padre entonces la salvación solamente la podemos obtener depositando nuestra fe nuestra esperanza nuestra confianza en una persona que se llama Jesús de Nazaret deposita tu confianza en Jesús de Nazaret porque lo que te espera después de la muerte sin Cristo es terrible una eternidad sin Cristo cuando tú mueras sin Cristo tu alma y tu espíritu saldrán de tu cuerpo y descubrirás que estás consciente que todavía puedes palpar la realidad que puedes escuchar pero que ya no estás dentro de tu cuerpo y tendrás que darle cuentas a tu creador Juan capítulo 3 verso 16 en adelante la nueva traducción viviente dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda tu alma sino que tengas vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él no hay condenación para todo el que cree en él pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de Dios el verso 19 nos explica que es la condenación esta condenación se basa en el siguiente hecho la luz de Dios llegó a tu vida en este día que estás escuchando el evangelio pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas este es el día de tu salvación especialmente si estás enfermo entrégale tu vida al Señor Jesucristo vamos a terminar haciendo un par de oraciones la primera oración la voy a dirigir para todos aquellos que están enfermos de COVID-19 o cualquier otro padecimiento y te voy a pedir que ores junto conmigo yo voy a orar contigo pidiendo sanidad al Padre y la segunda oración va a ser para muchos de ustedes que por primera vez le van a entregar su vida a Cristo en este momento cierra tus ojos y vamos a orar por la sanidad de todos aquellos que están enfermos cierra tus ojos si tú estás enfermo llama a tus familiares llama a tus papás a tu esposa a tus hijitos llámalos ahí donde tú te encuentras escuchando este mensaje cierra tus ojos concéntrate en la presencia maravillosa de Dios y dile estas palabras con toda tu alma dile Padre Santo en tus manos benditas deposito mi vida tú me formaste en el vientre de mi madre y me acercaste al Señor Jesús para que yo pudiera ser salvo tú eres soberano sobre todas las cosas tú dominas el cielo la tierra y el mar y tú también tienes control sobre esta enfermedad yo creo con toda mi alma que tu hijo Jesucristo llevó en la cruz todo mi pecado y todas mis enfermedades en tu voluntad Señor sáname y extiende tu misericordia sobre mi vida en sanidad en este momento Señor te pedimos que las manos preciosas de tu hijo Jesucristo sean puestas en las cabezas de todos mis hermanos que están enfermos padeciendo esta terrible enfermedad Señor Jesús pon tus manos maravillosas sobre sus cabezas y tráeles paz y sanidad milagrosa así como sanaste la suegra de Pedro Señor quita esa fiebre reprende esa fiebre y ese virus en este instante Señor y dales sanidad milagrosa porque ese es su deseo Señor y si tú en tu soberanía has determinado que algunos se vayan dales la fuerza para seguir confiando en ti hasta nuestro último suspiro en este mundo te lo pedimos en tu precioso nombre en el nombre de Cristo Jesús ahora voy a orar por todos aquellos que tal vez están enfermos o necesitados y no conoces a Dios voy a orar una oración de fe para que le entregues tu vida a Cristo cierra tus ojos en este momento con todo tu corazón dile Señor mío y Dios mío reconozco que he vivido una vida que te ha ofendido Señor no he obedecido tus mandamientos te he traicionado Señor he mentido Señor he pecado contra ti pero en este momento yo deposito mi fe y mi confianza en tu hijo Jesucristo en su mensaje en sus buenas noticias en su muerte y resurrección Señor perdona toda mi maldad todo mi pecado yo reconozco que solamente en ti hay salvación renuncio a mis religiones falsas renuncio a toda filosofía equivocada y me entrego por completo a ti y en medida que nosotros busquemos seguir en la presencia del Señor lo vamos a seguir siendo a nombre de todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo le damos las gracias le recordamos que durante toda la semana a través de las redes sociales usted puede seguir siendo edificado en diferentes estudios estudios para matrimonios así también como estudios personales de santificación para jóvenes de verdad gracias a Dios porque tenemos la libertad de podernos juntar a través de estos medios queremos seguir siendo bendecidos seguimos siendo iglesia que Dios le bendiga que tenga paz vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús